2820 Estudio y Pasión por Ayudar, en apoyo a Mi Gran Esperanza, AC, presentan Laboratorio de Creatividad. A través de un concurso de coreografías en el que participan las alumnas de 2820 Estudio, en donde se explota su creatividad y sus aptitudes se recaudarán fondos para así ayudar a tres niños en la lucha contra el cáncer. Mi nombre es Jonathan Francisco, me gusta que me digan Paco. Yo tengo 15 años y mi diagnóstico es un linfoma de Hodgkin, yo lo tengo en la parte de este lado y pues ya bendito sea Dios, pues ya vamos mejorando con las quimioterapias y pues ya con su ayuda me van a poder realizar un estudio que es el que me hace falta para ver cómo sigue mi diagnóstico. Hace un mes yo le vi a Giovanni una manchita en su ojo derecho y en diciembre lo traje a revisión, me hicieron estudios y pues que tenía un tumor en su ojo derecho, que tenía que retirarle su ojito. Me explicaron y me dijeron que pues era por bien del bebé, quitarle su ojito pues para que él estuviera bien y no le creciera pues el cáncer más. No, pues le doy gracias a todos los que me están apoyando para hacer posible el PET. Es un estudio para saber si tengo más tumores porque lo tenía aquí y de ahí el ojo me afectó hasta acá y con la primera quimio que me dieron pues dio resultados y pero me abrotaron hasta acá y vi si me van a hacer todas las radiaciones o ya me alivié. Pues yo cuando me dijeron pues dije, ay pues es súper maravilla que niñas chiquitas y adolescentes estén bailando, que hagan sus propias coreografías para bailar y recaudar fondos para poder hacerme ese estudio y pues de maravilla. Le doy gracias a todos los que me están apoyando para hacer posible detectar mi enfermedad y mejorar la calidad de mi vida y ser lo que yo quiero ser y a las alumnos que están esforzando mucho por hacer este evento. Y muchísimas gracias también a todas las niñas de todo corazón, gracias y que les vaya bien y que Diosito les dé más. Gracias. Pues yo también quiero darle muchas gracias a la asociación por todo lo que ha hecho por mí, por ayudarme económicamente para poder seguir mis estudios, algunos medicamentos que he ocupado y pues no se pueden pagar porque son elevadamente caros y por todas las personas que gracias a ellos reciben sus donaciones y poder seguir ayudando más a niños y a jovencitos a poder ayudarlos con sus estudios y sus gastos médicos. Pues yo siempre con mucha fe y siempre pidiéndole a Dios que me dé mucha fortaleza porque Dios le da las peores batallas a sus mejores soldados y pues qué mejor que nosotros para andarlas recibiendo y luchar y seguir adelante con muchísima fe. La misión de Mi Gran Esperanza AC es proveer asistencia material, económica, psicológica, espiritual y en salud a niños enfermos de cáncer de escasos recursos y sus familias que son atendidos en los hospitales civiles de Guadalajara. En la historia de Mi Gran Esperanza se han apoyado a más de 2.500 pacientes y a sus familias. Actualmente atienden a un promedio de 400 niños por año, provenientes de la región occidente del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!